Muy buenas y bienvenido a este curso de Profundizando en los Básicos. Mi nombre es Eduardo Kozman, supongo que si has llegado hasta aquí es porque ya me conoces, así que solo me queda darte las gracias por adquirir el curso y apoyar el proyecto. En este curso vamos a ver una serie de técnicas como son la separación, la mezcla en manos y algún corte falso y vamos a ver la evolución de cada una de las técnicas desde lo más primigenio, las primeras referencias que he podido encontrar, hasta las últimas aportaciones y viendo qué cosas ayudan a cada una de las variantes de dichas técnicas. Además en cada técnica vamos a tratar de ver al menos un par de juegos que profundicen en la técnica y que de alguna manera se sustenten exclusivamente, lo más exclusivamente en la técnica que vemos para que nada más termines el curso puedas empezar a aplicarla. Te recomiendo además que prestes atención a la sección de buenas prácticas ya que ahí recojo los tips, los consejos, las ideas, las sugerencias que normalmente se aprenden en esos corrillos de congresos, que se aprenden en el underground, que se aprenden en los pasillos, que se aprenden charlando con un amigo que de repente vio un parrafito... Bueno pues todo ese tipo de cosillas las recojo en las buenas prácticas así que nada, espero que lo disfrutes y vamos a comenzar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!